hola bienvenidos una vez más a papel y lápiz dibujos en esta oportunidad vamos a hacer esta célula vegetal que les parece espero que les guste vamos a utilizar los siguientes materiales tengo esta bandejita metálica para apoyar la célula puede ser una bandeja de madera o puede ser un algo de pasta bueno lo que ustedes tengan en mano tenemos este color verde un verde mango biche tengo rojo tengo violeta otro verde un poquito más oscuro azul verde oscuro amarillo naranja y también rosa las espátulas que no pueden faltar tengo otra espátula esta verde que es una plana tengo también el rodillo muy importante para amasar y con estos materiales vamos a construir esta célula vegetal voy a empezar con el color verde es un buen trozo casi dos libras de plastilina tenemos aquí voy a sacar un pedazo más pequeño para lo que va a ser la pared celular y el pedazo más grande lo voy a dejar para la base voy a aplanarlo un poco y con esto voy a hacer lo que es el citoplasma donde vamos a colocar todos los organelos de la célula vegetal 1 1 2 1 2 2 2 3 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal les parece? Bueno, espero que les haya gustado, no olviden enviarme sus comentarios, ahora vamos a continuación a colocar las partes, voy a utilizar unos palillos de madera y unos pedacitos de papel para indicar las partes o los nombres de todos estos organelos de la célula vegetal. Gracias. 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 Y terminamos este video de la célula vegetal, espero que les haya gustado, muchas gracias por llegar hasta acá y ver este video, gracias por sus comentarios y sus likes. nos vemos en el próximo, chao, 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 chao Gracias por ver el video.